¡Sonic Axie! ¡Es una llamada! 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 ¿Quieres que te enseñe lo simpático que soy? ¿Ah? ¡Vamos! ¡No se quita! ¡Quítatela! ¿Cómo es posible? Chicos, son casi las 3 de la mañana. Mi nombre es William Bruno. Conmigo hoy está Alina y también está Dima. Y hoy estamos aquí en el estudio a esta hora tan tarde para desmascarar por fin al verdadero Sonic Axie. Quiero decir, al Exector. En los episodios anteriores convirtimos a Sonic Axie en un muñeco voodoo. Y pensamos que por fin lo hemos destruido y que nunca más volvería a nuestro mundo. Pero, Alina, cuéntanos qué pasó la última vez. Chicos, cuando le arrancamos la cabeza al muñeco voodoo, el Sonic Axie desapareció. Y no sabemos si desapareció porque se acabó el tiempo o porque habíamos acabado ya con él. Pero creemos que solo se le acabó el tiempo. Y que volverá y hará las cosas aún mucho más malvadas. Y después de ese incidente nos dimos cuenta que su muñeco voodoo no puede ayudarnos a deshacernos del mal que proviene de Sonic Axie. Y la única solución verdadera sería desenmascarar a Sonic Axie y averiguar quién está detrás de la máscara de Exector. Creo que me parece que vamos a vengarnos de nosotros para haberle torturado la última vez. Te dije que no deberíamos haber hecho eso, que deberíamos haber enfadado de Exector. Y ahora que está por aquí o algo... Eso es, déjate actuar como un cobarde. Vuelve a hacer todo eso como siempre y entiéndeme una trampa. Basta, cálmate. En primer lugar, aún no se ha demostrado que siga presente en nuestro mundo. Hasta ahora son solo teorías. Porque después de que destruimos su muñeco voodoo, simplemente desapareció. Pero es más probable que esté ahora escondido en algún lugar. Y hoy vamos a traerlo de vuelta a nuestro estudio y desenmascararlo. E incluso tenemos un plan bien pensado. Miren chicos, digamos que este soy yo, este es Dima y esta es Dalima. ¡Para, para, para! ¿De verdad crees que el público entenderá quién está jugando con estas fichas o qué? Bueno, este es Sonic Exeal. Cálmate ya, guarda todas esas cosas. Yo ya sabía que íbamos a presentar nuestro plan, así que había preparado algo. Este es Sonic Exeal. Es auténtico. Y además imprimí estas caritas. ¡Oh, Alina, tú como siempre! ¡Genial! Estás un paso por delante de todos los demás. Creo que así se ve mejor. Así que usemos estos. Eso es, ya, ya dije el plan. Bueno, vamos a explicarlo ahora usando estas nuevas tarjetas. Lo primero que tenemos que hacer es atraer a Sonic Exeal para que venga a nuestro estudio. Para esto hemos preparado un ritual especial de invocación del Exector. Lo llevaremos a cabo y haremos que Sonic Exeal venga a nuestro estudio. Después de traer a Sonic Exeal a nuestro estudio, naturalmente querrá entrar por la entrada principal y aparecerá en el pasillo. Después, obviamente, irá a la sala grande, porque ya nos conoce y sabe que pasamos aquí la mayor parte del tiempo en esta sala grande. Así que es de aquí donde él irá primero. Cree que nos quedaremos aquí las 24 horas. Pero no hay forma de que pueda pasar a la habitación grande, porque aquí la puerta estará atascada. Y esto lo hará Dima. Dima, ¿te harás cargo de esto? Voy a arrancar todas las puertas aquí. Voy a cerrar toda cada puerta yo mismo. Yo, yo. Escucha, para que el plan funcione tienes que atra... 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 atrancar esta puerta. El plan no funciona si atrancas todas las puertas. De todas formas, Sonic Exeal estará justo aquí. Y esto solo es el principio de nuestro plan. Yo por mi parte pondré un pequeño altavoz en el pasillo largo y luego esconderé a la vuelta. Y mientras tanto, yo estaré a pie en el pequeño cuarto de las duchas esperando a que Sonic venga corriendo hacia los sonidos de Justima cuando lo encienda. En cuanto Sonic se dé cuenta de que no puede pasar por la puerta, subiré el sonido del pequeño altavoz y seguirá el sonido. Y tan pronto como se pare... Lo distraeré para que me siga hasta el pasillo. Y yo aquí cerré esta puerta por este lado. Y mientras tanto, esperaré heroicamente a Alina en el almacén para que me ayude a conseguir cuerdas y una red para atrapar a Sonic Exeal. Y mientras Alina corre hacia William, yo corro a la habitación del medio para preparar un lugar donde nos interrogaremos con Sonic Exeal y donde le quitaremos la máscara. Allí pondré una silla a la que la ataremos y luego le pondré una lámpara para que se le torture los ojos. Para que él por fin confiese todos sus crímenes. Y una vez que estemos listos, ¿qué es lo que viene después? Después de que cada uno haya completado su importante tarea, yo dirigiré a todo este equipo y nos reuniremos todos justo aquí a lo largo de este pasillo. Y con la cuerda que hemos preparado de antemano, aquí justo en el almacén, atraparemos a Sonic Exeal y lo llevaremos a la habitación del medio, donde descubriremos la verdadera identidad de Sonic. Porque ahí es donde lo desenmascaremos y descubriremos qué clase de criatura se esconde detrás de la máscara de Sonic Exeal. Bien chicos, probablemente ya sea hora de llamar a Sonic aquí. Y comenzar el ritual de invocación del Exector. ¿Estás seguro de que el momento es perfecto? Porque podemos irnos ya por aquí a tomar un té o comprar galletas. Bloquea la puerta y nosotros prepararemos el ritual. Hay una enorme pila de bloques aquí y no creo que Sonic la mueva nunca, porque apenas podemos jugarla. Aquí está más cerca la puerta, pero puede que eso sea suficiente, así que echaremos también unas sillas pesadas. Una aquí y otra por acá, sigue por aquí y lo pondremos por aquí. Así, por hacerlo por eso más pesado, la construcción parece más sólida. Creo que he hecho misma parte. ¿Estás seguro chicos que podemos irnos a dormir? Ya habíamos visto que era tarde y es una tarde muy espeluznante, ¿no? Y esto así nunca acaba bien. Así que bueno chicos, no le hagan caso a Dima. Voy a contarles en qué consiste el ritual y cómo usaremos todos estos dispositivos que trajo Alina para poder invocar a Sonic Exe. En general chicos, miren, para que este ritual funcione nosotros necesitamos una foto del Sonic Exe real y cuatro velas colocadas en las esquinas. Esta es una atmósfera mística. Y lo más importante, el teléfono con el que llamaremos a Sonic Exe. Tienes que poner el teléfono con la pantalla hacia abajo para que todo lo oscuro quede abajo. Y lo más importante es que tengas amigos cerca que no tengan miedo de invocar a Sonic aquí. Eso es lo más importante, no rompas el círculo. Chicos, cojámonos de las manos y ahora tres veces decimos, Sonic Exe, haz una llamada. ¿Están listos? Sí, Sonic Exe, haz una llamada. Sonic Exe, haz una llamada. Sonic Exe, haz una llamada. Oh chicos. Miren, Sonic Exe está llamando. Quizás no deberíamos consultar la llamada. Entonces, ¿para qué hacemos el ritual? Intentemos responder a la llamada. Chicos, miren, no puedo contestar a la llamada. Hay un botón rojo de suscribirse y no puedo quitarlo. ¡Otra vez ese botón rojo! ¿Por qué siempre nos impide hacer las cosas? Arruina todo, todos nuestros planes. Todo lo que queremos hacer. Chicos, ¿ustedes saben qué hacer? No sabemos qué hacer. Ustedes saben que sí hay un botón rojo y estoy segura de que la mitad de ustedes tiene el botón rojo. Háganlo desaparecer. Ya saben, deben darle click así para que podamos comunicarnos con Sonic Exe y debemos hacer que ese botón desaparezca y se vuelva gris. Ya lo saben, tienen que mirar hacia abajo del video y ayudar a que este botón se vuelva gris. Chicos, vamos, no puedo responder a la llamada por culpa de este botón. Chicos, muchas gracias por suscribirse. El botón desapareció. Ya puedo contestar. ¡Oh, Sonic! ¡Hola! ¡Hola, Bruno! ¡Eh, ya quiero decirte algo! ¡Hola, Sonic! Queríamos decirte que eres muy bueno. En el fondo eres un personaje muy positivo. ¿Sabes? Eres muy bueno. Tú eres que te enseñe lo bueno que soy. Ahora mismo me pongo en ello. No, no tienes que venir, Sonic. ¿Por qué te enfadas con nosotros? Mira, Sonic, eres muy lindo, muy amable. Eres un pequeño erisito. ¡No me hagas enfadar! Sonic, no, no, por favor. Yo no dije eso por si acaso. Colgó. Quiero decir, yo colgué, pero se acabó la llamada. Mira, él definitivamente viene hacia nosotros. ¿Oíste lo enfadado que se puso en primer lugar? Resulta que no le gusta ser amable. Lo hiciste enojar de nuevo. ¿Por qué? Y si está, a veces le ocurre algo realmente malo. Chicos, por cierto, yo no lo hice enojar a propósito. Porque estaba diciendo la verdad. Y a lo mejor, y es bueno por dentro, ¿no? En el alma. Creo que fueron los cumplidos y las afirmaciones de que él es amable. Lo que lo enfadó más que cualquier otra cosa. Bueno, chicos, de todas formas, tenemos que seguir con nuestro plan ahora mismo. Ya está, chicos. Como podéis ver, Sonic no puede pasar por esta puerta porque lo he pensado muy bien. Y ahora es el momento de configurar el altavoz. ¡Me voy, chicos! Chicos, he pregrabado un mensaje de voz que cabreará mucho a Sonic. Lo he puesto por esto aquí, pero en algún pasillo, y luego esconderé en algún sitio. ¡Vamos! Ahora, no me queda mucho. No puedo ver la puerta. Podemos esconderlo justo a la entrada aquí. Lo voy a poner. Ahí está. Ahora, vamos a esperar a Sonic. ¡Oh, chicos! Hasta ahora todo va según el plan. Responsablemente me quedo aquí en el almacén esperando el momento adecuado para... ¡Oh! Atrapar a Sonic y atarlo con esta cuerda. ¡Ja! Espero de verdad que los chicos no me defrauden porque ya saben cómo hacen las cosas. No son las personas más responsables. ¡Chicos! ¡Oh, Dima! ¡Ya instalado el altavoz aquí! Eso es todo. Ahora mi trabajo es simplemente esperar en esta habitación. Sonic no puede abrir esta puerta, así que es hora de traerlo por acá. Ahora encenderé el mensaje pregrabado en este parlante y atacaré a Sonic. ¡Hola, Sonic! ¡Solo soy Dima! ¡Te estamos esperando! ¡Eres un marica! ¡Eres muy amable! ¡Ela! ¡Hola, Sonic! ¡Solo soy Dima! ¡Te estamos esperando! ¡Eres un marica! ¡Eres muy amable! ¡Ela! ¡Hola, Sonic! ¡Solo soy Dima! ¡Te estamos esperando! ¡Eres un marica! ¡Eres muy amable! ¡Ela! ¡Hola, Sonic! ¡Solo soy Dima! ¡Te estamos esperando! ¡Eres un marica! ¡Eres muy amable! ¡Ela! ¡Hola! 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 Parece que están tardando mucho Hasta ahora estoy preparado Con todo esto Bueno, ¿dónde está Alina? Menos mal que soy responsable, chicos Mientras Bruno y Alina preparan todo lo necesario Para atacar a Sonic Yo iré a preparar la sala del interrogatorio de Sonic Exile Bien, necesitamos una mesa de interrogatorio Y algún tipo de silla Esta será servida Creo que así es como lo aprendemos Y aquí en este lugar ponemos la máscara Bien, necesitamos una lámpara para desinterrogarlo Como juegas en las películas Porque nos cuente todos sus crímenes Aquí, lo ponemos aquí Pero no necesitamos la electricidad Un momento, tenemos un cable de extensión Vamos a descuchufar Ahí sí, está funcionando bien Una lámpara, una mesa, una silla Aquí está donde se va a quedar Bruno y yo Y interrogaremos a Sonic Exile Escuchen, ya me estoy preocupando un poco Porque hace mucho tiempo que no sé nada de los chicos Bueno, al menos sigo dentro del plan Lo principal es tener la cuerda Es hora de comenzar la segunda etapa Adelante Espero que William Bruno tenga todo empacado y listo ¿Qué hace esta cuerda aquí? Bueno, quiero decir que la necesitamos William, Bruno William ¿Qué estás haciendo? Yo perdí la cuerda Escucha, eso es lo que necesitamos Bueno, llevo mucho tiempo esperándote ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué has estado haciendo tú? ¿Cómo has podido perder la cuerda? ¿Cómo que la perdí? Aquí está, ¿qué pasa? Entiendo que es una misión importante Es la misión más importante Pero, ¿dónde están las redes? No lo entiendo También tenía que encontrar una red Bien, bien, bien Espero que la cuerda sea suficiente Así que vine a decirte El ratón ¿Quién? Está en el agujero Pero, pero se supone que íbamos a atrapar a Sonic El erizo está en la jaula Ya lo tenemos La trampa se ha activado ¿Capturaron a Sonic o no? Lo hicimos Ya, pasemos a la tercera fase Pues vamos, Alina Vamos, sigue a la salida Sigue Bueno Vamos, por aquí, por aquí, por aquí Date prisa Vamos, Alina Todo está listo Ya está listo ¿De acuerdo? Entonces espero no haber sujetado la cuerda en vano Vamos, sígueme el ritmo, Alina Estoy manteniendo el ritmo Dima, ¿cómo va todo? ¿Está todo listo? ¿Por qué has estado tardando tanto? Ya tengo todo preparado La sala de interruptorios Lo he encerrado aquí Todo está listo Lo único que falta es cerrar Y entrar a ella Poner a Sonic Y poner todo esto listo Sí ¿Qué red? Eh, yo hice todo lo posible Para conseguir esta cuerda Y me pides una red Al menos deberían decir gracias por esto ¡Basta! De laquearla Pasemos ya a la acción Al fin y al cabo está ahí sentado ¿Qué tal si yo tiro la silla Y tú abres la puerta? Bien Ahora ¿Listos? Vamos Uno Dos Tres Eh Eh Sonic Tal vez seré demasiado apretado Intentemos empujarlo Alina, ayúdame Tienes más fuerza que nosotros Apártate entonces Uno Dos No lo sé ¿Dónde está Sonic? ¿Dónde está Sonic? ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Erizo! Chicos, aquí hay una nota ¡Te tengo! ¿A quién les encontró? ¿Qué es esto? ¡Ah! Sonic ¿Qué es eso? ¡Sonic nos atrapó! Querían atraparme Y cayeron en su propia trampa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rayos, chicos! Yo sabía que me iban a defraudar No debía haberles dado tantas responsabilidades Yo les dije a todos ustedes que no hicieran de ninguna manera ¿Y ahora qué hicimos? ¡Nos atraparon! ¡Déjate yoriquear! Debemos hablar con él Y luego atacarle ¿Estás ahí, Erizo? ¡Escúchame! En realidad somos tres Y tú estás solo ¿Estás solo? ¿Sabes que estás solo, no? Continúa Continúa ¿Sabes por qué? ¿Por qué no conoces la palabra amistad? Y como eres tan malvado Te quedarás solo toda la vida Y nadie te ayudará nunca Porque tú, Sonic Eres pura maldad Pero el bien siempre gana Déjenme ir ahora mismo Vamos, vamos, Alina ¿Qué acuerdas? Ah, mira aquí Oh, esta carpeta gorda contiene muchas cosas sobre ti, Sonic ¿Quién está atrapado ahora, ah? ¿Quién es el cautivo? Respóndeme Todavía no saben en lo que se está metiendo Esta carpeta es mi orgullo Ahora, Sonic Di tus últimas palabras Antes de que te expongamos por completo ¿Están seguros de que quieren saber quién soy? Se van a arrepentir mucho cuando suceda Claro que estamos seguros ¿Tú crees que hicimos todo este plan en vano? Casi me quedo dormido en el almacén Mientras los chicos intentaban atraparte No voy a volver a pasar por eso Así que ahora mismo vamos a quitarte la máscara ¿Entiendes? Vale, estoy listo Pero no creo que ustedes lo estén Alina, quítale la máscara a Sonic ¡Vamos! No se quita ¡Quítasela! ¿Cómo es posible? ¡Cartoon Cat! ¿Por qué tú? ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Por qué están apagadas las luces? Hola a todos Aplaudan conmigo, chicos Aunque una cosa muy triste sucedió hoy ¡Me han robado! ¡Pueden creerlo! Es muy triste Y William Bruno ha desaparecido Puede que haya payasos implicados Así que deberías ir a... ¡Alina! ¿Qué demonios es eso? Bruno, ¿de dónde demonios has estado? Alina, no lo vas a creer Conseguí este refrigerador con descuento Por solo 5 mil dólares William Bruno, en primer lugar ¿Qué tipo de refrigerador es este? Y en segundo ¿De dónde demonios has sacado tanto dinero? No eres rico No, no soy rico Pero... Encontré... Una alcancía La rompí Y había tanto dinero adentro Decidí que tenía que gastarlo Así que compré esto Antes de que desaparezca el dinero ¿Por qué tuviste que romper el cerdito? Era mi hucha la que tenía todo el dinero adentro Solo puedes sacarlo si lo rompes Creía que me habían robado Pero había sido tú Fuiste tú ¿Qué es lo que estabas pensando? Te has gastado todo mi dinero En esto Pero yo no sabía que era tuyo Al contrario Quería hacerte un regalo Bueno, en fin Aquí está Ahora es tu nevera Vale ¿Y dónde compraste ese refrigerador? Ah, escucha En realidad Fue una historia divertida Yo le compré esta nevera a una anciana muy torpe Que tiene como 150 años ¿Sabes lo que me dijo antes de que comprara la nevera? Me dijo No la abras bajo ninguna circunstancia Por eso está encadenada Y con todos esos seguros Y por eso me pareció muy interesante Tal vez hay algo estropeado adentro Mira, puede ser Pero yo quiero comprobarlo hoy No me gusta que me digan que no haga algo Así que tengo unas ganas locas de averiguar que hay adentro Pues sabrámoslo rápido entonces, ¿no? Ah, bueno Entonces Ahora voy a romper las cadenas enseguida Eres un poco débil, Bruno Oh, hay una llave en la cerradura Esa vuela No es muy lista Escucha, esto no servía para nada No hay manera de romper las cadenas Ojalá que los suscriptores Me dieran de alguna manera todos sus poderes Para poder romper estas cadenas como un dedo Pues hay una forma de hacer que tus suscriptores te den superpoderes Pero no por mucho tiempo, claro Lo que hay que hacer entonces es así Cuando un espectador se suscribe a nuestro canal Es decir, cuando un espectador ve el botón rojo Que puede volverse gris Entonces nos saturamos inmediatamente de esa energía Y nuestros músculos se hacen más grandes Y ahí nos convertimos inmediatamente en Hulk ¡Vamos! Podemos probarlo, chicos Miren, si ustedes, digamos, aún no están suscritos a nuestro canal Y tienen un botón rojo de suscripción debajo del video Que se puede hacer gris Entonces hazlo Porque si te suscribes ahora Me llenarás de poderes para poder abrir esta nevera mística Y justificar el precio que él pagó Fue muy cara Pero tenía un descuento Así que creo que hice un buen negocio En serio ¡Oh! Escuchen, alguien se suscribió ¡Oh! Y alguien más ¡Oh! Escucho algo, se acerca Ahora, ahora lo intentaré Chicos, todos los que se suscribieron son simplemente increíbles ¡Muchas gracias! Ahora, vamos a abrir esta nevera Alina, funcionó Es todo, chicos Ahora estamos a punto de abrir un increíble secreto Espera, espera, espera En primer lugar, has roto mi alcancía Y no voy a dejar pasar eso así como así Voy a destrozar la tuya Venga, vamos Yo ya no tengo, Alina Por fin, soy libre ¿Cuánto tiempo he estado encarcelada? Nada más que 50 años Pero hace tanto calor aquí ¿Por qué hace tanto calor aquí? No puedo respirar Ah, el verano Creí que yo destruí el verano Deben haberlo arreglado mientras yo no estaba No importa Ahora soy libre Y destruiré el verano para siempre Escucha, Bruno No te perdonaré esto Escucha, no debería haber tocado tu alcancía No sabía que ese cerdito era tuyo Oh, está haciendo frío Y la nevera está abierta Y hay nieve por todas partes Mira, algo que estaba aquí Debía ser mágico Y pasó por aquí Mira, se fue por allá Así que lo que quieres decir Es que lo que estaba dentro de la nevera que yo compré Escapó y dejó esta nieve tras él Eso significa que has malgastado mi dinero para nada Escucha Y si adentro estaba un pollo Que estaba podrido y muto Escucha A lo mejor está aquí Hey Alina, escucha No hay nadie en nuestra terraza Lo que se escapó de la nevera Ya se fue Pero no pudo haberse ido lejos Escucha Vamos a lanzar el dron Y revisemos a los alrededores Sí Porque probablemente no se ha escapado todavía de aquí Es todo Lancemos el dron Bruno, ¿ves algo? Escucha Volvemos por encima Y veamos lo que hay Lo más importante Quiero ver mi auto ¿Hay alguna huella en el hielo o algo así? Mira, todavía no lo veo No hay nadie junto a mi auto Lo mejor es un Pokémon de nieve o algo así Vamos a atraparlo Y escucha En mi vida casi no me sorprendo por nada Seguro que ahora todo es posible Después de lo que ya hemos pasado tú y yo Mira, tampoco hay nadie al otro lado Definitivamente no hay nadie sospechoso Vamos a darnos la vuelta por aquí A ver si hay alguien en otra dirección Estoy buscando huellas de nieve Las mismas que vimos aquí Probablemente se derritieron muy rápido Porque hace mucho calor ahora Hacen 30 grados O también busquemos en ese callejón negro Quizá hay algo ahí Vamos, vuela ya Vuela, vuela Vuela o se escapará Si mira lo mejor ya se fue Oh Espera ¿Qué es ese monstruo? Obviamente no vive aquí ¿Ves ese vestido que lleva ella o él o quien quiera que sea? Es azul Qué lindo Oh Mira ¿Sabes a quién me recuerda? A Elsa ¿De dónde ha salido Elsa? No lo sé Pero es la única manera de que esto tenga sentido Espera Alguien camina con ella ¿Has visto eso? ¡Ella no es Elsa! ¿Has visto eso? ¡Eso! ¿Tú lo viste? Fue un chorro de algún tipo de energía azul Oh Dios mío Creo que congeló a esa persona Ella no es Elsa No puede ser Nunca haría eso ¿Y quién es entonces? No entiendo nada Rayo Se fue a alguna parte Escapó Mira Tenemos Tenemos que ayudar a ese hombre Ay Ese pobre hombre Vamos 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 Alina y yo Me olvidé por completo ¿A dónde debemos ir? En primer lugar Fue por aquí hacia alguna parte No está claro Recuerdo que otro bloguero Me dijo alguna vez Que puedo encontrar cualquier cosa Que desee Gracias a los suscriptores Ellos lo harán ¿Y cómo se hace eso? Existe la teoría De que hay un rastro de likes El rastro correcto Te llevará a lo que estás buscando Así es Alina Porque los suscriptores Nos han ayudado muchas veces A resolver nuestros problemas Y ahora Vamos A intentar divertirnos Un poco con ustedes ¿Saben cómo? Intenta poner un me gusta Debajo del video Si haces click En el botón de me gusta Y ves una animación Como esta de aquí Significa que tu me gusta Aparecerá ahora En nuestro video Y nos llevará A nuestro objetivo Oh, mira Lo siento Veo animaciones Están dando likes En serio Mira, mira Oh, el primer like Oh, Dios mío Es precioso Oh, escucha Mira qué interesante Y aquí hay otro Oh, de otro tipo Miren Creo que entiendo A dónde debemos ir, chicos Y otro más Oh, son demasiados Me gusta Oh, estamos justo En nuestro objetivo Oh, aquí Aquí está Rusell Alina es mi amigo Rusell Muy bien Vamos a descongelarlo Oh, en serio Está frío Eh, escucha Mejor no lo descongelemos ¿Por qué? Le debo 20 dólares Dejémoslo así Mira Esa no es razón Para no descongelarlo Sobre todo Porque eres un ser humano Descongelemoslo Cuanto antes Oh, oh Creo que ya se está Descongelando Oh, ¿qué está pasando? Bruto, ¿dónde está mi dinero? Escucha, mira Tus 20 dólares están ahí ¡Vamos! Sí, no eres bueno ¿Dónde? No hay nada ¡Eh! ¡Espera! Oh, se fue de nuevo ¿Cómo es posible? Me engañó tantas veces Escucha, Lina Si te encuentras A Rusell Otra vez Dale 20 dólares Y dile que son de mi parte ¿Qué 20 dólares dices? Perdimos al monstruo Que estábamos rastreando A Elsa Escucha Hace demasiado frío Y creo que la fuente del frío Viene de esa habitación Mira, me sale Vau por la boca Es Vau Eh, Lina Deja de hacer esas cosas O veamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué le pasó A nuestro estudio? Y ahora Y el verano Voy a congelarlo Todo Y voy a empezar Por este estudio Porque hay nieve Por todas partes Y está nevando Parece que todo es culpa De esa extraña Elsa Elsa se ha vuelto Malvada Tú y yo Tenemos que ponernos Algo caliente Para poder echarla De aquí De alguna manera Y ya está Rila, Bruno Ella es Elsa Exi Y chicos Nos hemos vestido Un poco más abrigados Porque ahora hace mucho frío En nuestro estudio Miren Alina incluso Encontró unos guantes Tenemos a Elsa Tirando nieve En medio De nuestro estudio Creo que ya lo han visto Bastante bien Así que tenemos Una tarea específica Importante De echarla De nuestro estudio Y lo haremos Solo a nuestra manera Haciéndole una broma Chicos, miren Yo hice un slime Con pegamento Y pintura Y ahora estoy a punto Huele delicioso Claro que sí Le puse aroma Sabor a manzana En fin No pasa nada Vamos a echarle Esta baba Encima a Elsa Y así Ella estará Toda pegajosa Y no podrá Echar más Su nieve Bueno, corramos Entonces Yo estoy pegajoso Pero eso quiere decir Que mi plan funciona ¿Y ustedes ¿Quiénes son? Somos William Bruno Y Alina Ah, yo soy William Bruno Nos preguntamos ¿Qué hace aquí afuera? ¿Por qué todo está lleno de nieve? ¿Pero qué es lo que hace yo? Odio el verano Va a ser invierno Para siempre Voy a congelar el mundo Pero nos encanta el verano No queremos llevar abrigos Todo el año Y a mí no me gusta Llevar guantes Me gusta beber bebidas frías Y bañarme en el río Y cuando hace frío No puedo hacer eso Lo único que me gusta frío Es el helado ¿Cuándo es que le vas a lanzar la baba? Solo pensé que tal vez Podríamos hacerla Cambiar de opinión Pero Elsa Atrápalo ¿Qué es esto? Una especie de baba rara Es una baba llamada slime Que yo hice con mis propias manos Toma más Ahí lo tienes ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué es tan viscoso y pegajoso? Te voy a congelar Te voy a congelar Mi magia no funciona Esta baba está en mis manos Es asqueroso Alina Hemos conseguido desarmar a esa bruja ¿Lo viste? Hasta dejó de lanzar sus bolas de nieve Oye Mientras está distraída ahí afuera ¿Por qué no preparamos una segunda broma? Buena idea Vamos Bueno chicos Esta va a ser una sorpresa No solo para Elsa Sino también para ustedes Chicos Yo espero que Elsa No se te cuente Ni espere una broma como esta Básicamente Lo más importante chicos Es que si Elsa exhibe a su casa No intentes hacerle una broma Porque ella Es una de las más peligrosas De los SCP que existen Yo leí sobre ella en Wikipedia Así que de todos modos Esperemos Creo que ya llegará Es todo Vamos a escondernos Casi no logro Sacar esta baba ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es este sonido? ¡Ah! ¡Ah! Es todo ¡Estoy enojada! ¡Los congelaré! Destruiré el verano Y lo voy a congelar todo Mi corona Están acabados Suscriptores No se queden ahí Vamos, 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 vamos Vamos, entra con nosotros Oh, todo está bien Por ahora Elsa no sabe dónde estamos Tenemos que neutralizarla lo mejor posible ¿Y cuál será la siguiente etapa? Todavía me queda un poco de pegamento Para hacer este slime Tengo en mente una muy buena broma Este pegamento si no lo mezclas con agua como yo hice para hacer slime Simplemente se vuelve hierro Y lo usaremos para asegurarnos Elsa está pegada Pondremos pegamento en la manija de la puerta Y entonces Elsa no podrá salir por la puerta Y se quedará pegada a la puerta hasta que llamemos a la policía de los SCPs Y tampoco podrá hacer trucos de magia Mira, lo único que tenemos que hacer es poner pegamento al otro lado donde está Elsa Así que ve a hacerlo tú Creo en ti Chicos, la clave aquí es estar muy callados Chicos, vamos a untar bien este pom Eso es Elsa Estamos por aquí Nosotros somos los que te tomamos de pelo ¿Dónde están? Ah, ya sé dónde están Están ahí, dentro Ah, ahí están Aquí están, los tengo ¿Qué? ¿Qué pasó Elsa? Sus bromas, la magia es más fuerte que sus bromas Esto no es pegamento normal Es un pegamento caducado Pega como nada en este mundo Yo voy a... Mi corona Aquí está tu corona Tenla Vamos, Alina, abre nuestra cueva Voy a cantarlos Voy a congelarlos para siempre Chicos, hemos entrado por el otro lado a través de nuestra cueva Y de momento el sexy sigue ahí en la ducha y está intentando despegarse Probablemente no durará mucho Así que se nos ocurrió una nueva broma Yo creo que ella estará muy cansada después de nuestras bombas Y cuando salga de la ducha Ella querrá descansar Y dejaremos este cómodo sillón justo delante de la salida Pero no será un sillón normal Porque le haremos una broma Con esta almohada de pedos Que la pondremos justo aquí El sexy es muy lista Y no se va a sentar así en esta almohada Así que... Vamos a usar su propia nieve Es una buena idea Yo quería decir Estaba pensando en lanzar la almohada de pedos en el momento en el que ella se siente Pero creo que esta es una mejor idea Mira cómo va a funcionar Y con eso tendremos un video de el sexy tirándose Pedos Es todo Ya viene hacia aquí Y estoy harta de sus bromas La corona se volvió a caer Mira Está arrastrando la puerta Qué iluminación Pequeños patéticos Los congelaré a todos cuando me deshagan esta puerta Al menos puedo sentarme un rato Aquí hay nieve Es algo bueno Porque hace demasiado calor con esta puerta No me grabes Es vergonzoso Van a pensar que soy yo Bórralo Bórralo Mira Espero que no se entere De que estamos subiendo todo esto A internet Ella no sabe lo que es el internet Es verdad ¿Cómo me pueden avergonzar así? Ella ni siquiera se dio cuenta De que fue una broma Piensa que es culpa suya Ya la veo La veo Así que no fui yo Fue una almohada de pedos Había olvidado estas cosas Hace 50 años que no las usan No lo grabes Y tampoco grabes el hecho de que mi corona se cae siempre Es todo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ustedes Los encontraré Y los congelaré Quieren salvar el verano Son tan amables La gente amable siempre interfiere con mis planes Odio la amabilidad La odio Los congelaré a todos Y los destruiré El mundo entero se acabará ¿Cómo quito esta puerta? Cuando la mojemos Cuando la mojemos con agua caliente Su frío corazón se derrita Y a mí de nuevo volverá Y a mí de nuevo volverá no tanto como nosotros Y se volverá amable ¿Qué le han puesto? Parece que no puedo salir de aquí Voy a estar así para siempre Es humillante ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quítenme esta puerta ¡Ey Elsa! Estamos por aquí Agua caliente Así es como se siente ¡Qué asco! Aquí va un globo más ¡Ten! ¡No! ¡Está demasiado caliente! ¡No! ¡Están calientes! El agua caliente derritió el pegamento Y me liberó Es todo Es su propia culpa Ahora están muertos Mira, no esperaba que pase eso ¡Vámonos afuera! ¡Corran, corran! No podrán esconderse de mí ahora Chicos, en nuestra próxima broma Vamos a hacer un super truco Vamos a fingir que estoy sentado en la bañera Porque bueno Le gusta sentarse en la bañera Le gusta sentarme en la bañera No sé si Elsa sepa eso Pero hagamos que nos sentara en la bañera Por algo cogí esta pelota Y la pondré aquí como si fuera mi cabeza Como si llevara un sombrero Miren, desde este ángulo Es como si realmente estuviera yo aquí Y ese es el efecto que esperamos Para que lo sepas Es una broma doble La principal es abrir esta puerta Lo suficiente Para que cuando Elsa pase Definitivamente me vea Alina, tenemos que llamar la atención de Elsa De alguna manera para que venga aquí ¡Oh, Dios mío, Alina! Espero que Elsa no haya oído eso Porque estamos escondidos en la ducha Es que lo hiciste muy fuerte Por supuesto que nos ha oído ¡Oh, Dios mío, Alina! Escuché algo ¡Ah! Ahí está Cerraré la puerta Para que no pueda salir Ahora la congelo Bueno, ahora podrán esconderse Y no van a escapar de mí ¡Te tengo! ¿Qué significa esto? ¡Vamos! ¡Qué rabia es esto! ¡Estoy harta de esto! Voy a descansar un poco Estoy muy cansada Ahora me encargaré de todo ¡Es todo! ¡Ahora estoy enojada de verdad! ¡Ahora los voy a encontrar Y será su fin! ¡Es todo! ¡Están acabados! ¡Alina, vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Eso fría! ¡La ha congelado! ¡Oh, no! ¡Parece que estamos atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están acabados! ¡Por meterte en mi camino! ¡Solo queríamos salvar el verano! Sí, Elsa A nosotros también nos encanta el invierno Pero, para que te guste el frío Primero tienes que tener mucho calor Para echar de menos el frío ¿Sabes? ¿En serio? ¿También les gusta el invierno? Por supuesto, Elsa Hay tantas cosas divertidas para hacer en invierno ¡Bolas de nieve! ¡Bolas de nieve! A mí también me gusta jugar Se puede ir en trineo, esquiar, hacer esmobos Y es tan bonito también Pero también nos encanta el verano Pero para nosotros, los niños El verano es una época muy importante Porque en primer lugar No tienes que ir a la escuela Ni al colegio Ni a ningún otro lugar Y no debes de hacer nada Simplemente sales a jugar con tus amigos Y puedes hacer videos a las 3 de la mañana Y puedes estar despierto 24 horas seguidas Probablemente tengas razón El verano debería existir Escucha, Elsa ¿Qué tal si jugamos un poco contigo? Ahora tenemos mucha nieve en el estudio Aunque estemos en verano Quisiera mucho hacer bolas de nieve contigo Yo también ¡Claro! ¡Vamos a jugar! Muy bien, Elsa Vamos a ver quién gana haciendo bolas de nieve Ustedes ya han ganado Me han demostrado que no puedo ser tan malvada Lo siento Debo irme ahora ¡Eh, Elsa! Escucha, Elsa Lo congeló todo desde adentro ¿Qué haces, Alina? Ella es buena Y si cambia de opinión sobre ser amable Por ahora quiero el verano Y cuando sea invierno la liberaremos De acuerdo Entonces llamaremos a Elsa en Navidad ¡Envuélvela! Es todo, chicos Ahora, aunque ella quiera salir Estas cadenas de hierro no se los permitirán No estamos totalmente seguros de que se haya vuelto amable Bueno, es que aparentemente la dejamos muy exhausta En realidad, el sexy es el primer monstruo que reconoce plenamente su maldad y se rindió